Y cierro con Molloy, que es una autora que escribió mucho sobre la memoria. Tiene un libro entero de su mamá que tenía Alzheimer. Y tiene otro que se llama El común olvido, como que está con el temita. Y tiene un texto chiquito sobre algo que me obsesiona, que es cuando terminamos una relación. Hay algo de ese lenguaje, esas palabras que uno tiene con el otro, que se pierde, desaparece. Cierto humor, ciertas maneras de decir, cierta manera de decir ciertas cosas. Una complicidad que muere, es muy triste y es muy poético también. Se llama Nombres secretos y dice Dos personas que se quieren se inventan nombres. Apelativos absurdos basados en algún secreto o alguna experiencia compartida de la que nadie sabe. Nombres, a veces infantiles, muchas veces obscenos, ridículos. Es el lenguaje del amor. Intraducible. En un sueño me encuentro hablando por teléfono con A y de pronto pasa E y le digo algo usando un nombre que antes usaba con A. Al oírme decir ese nombre A, previsiblemente cuelga el tubo. Es tan solo un sueño. Pienso a veces cuando la visito, a la mamá, que ella tenía un nombre para mí. También secreto. También secreto. Que dejó para siempre de usar cuando yo puse fin a nuestra relación. Pienso a veces que en algún lugar de esa memoria agujereada debe estar ese nombre. Y así como decimos Pablo cuando queremos decir Pedro, algún día se le escape. Nunca ha ocurrido ni posiblemente ocurra. La censura provocada por el despecho acaso sea la última en irse, junto con las buenas maneras. Bueno, gracias por el silencio hermoso. Seguimos, hay muchas cositas más. Gracias. 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 Gracias.